Cuando tú quieras venir, tu me tienes a mí Yo sé que te sientes igual que yo, que cuando estamos en la casa solos Que prendemos la radio sin nada que hacer y no semeamos mensajes Pero no es lo mismo, no se siente igual, que cuando estamos en mi casa, en la sala, en el baño Y nuestras paredes son las fieles testigos de nuestra maldad Que tú apagues la luz en tu habitación y me dice al oído que me quieres todito Que tú apagues la luz en tu habitación y tú sabes que sí, que me tienes a mí Cuando tú quieras, baby Cuando tú quieras, baby Tú me tienes a mí Y tu boca y tu mirada enseguida me reclaman que te ves y te lo hagas Pero esas son las cosas que me gusta que tú hagas Que me digas al oído cosas tan maravillosas que cualquier bandera se enamora Pero es una aventura, no quiero compromiso, tú y yo somos amigos Aunque tú estés bonita, sigamos disfrutando de la vida De rumba en rumba, escuchando nada serio, tipo relax Soltero de verdad, porque en estos tiempos dime tú quién se puede amar Y no me contestes porque tú sabes muy bien que nadie Pero me encanta cuando estás conmigo y que... Que tú apagues la luz en tu habitación y me dice al oído que me quieres todito Que tú apagues la luz en tu habitación y tú sabes que sí, que me tienes a mí Cuando tú quieras, baby Tú me tienes a mí Cuando tú quieras, baby Tú me tienes a mí Y no estamos solos Sigamos disfrutando el tiempo Así como tú y yo sabemos Que cada vez que tú me miras, yo te miro y nos comemos Y sigamos disfrutando el tiempo Que cada vez que yo te miro, tú me miras y nos volvemos Y sé que tú sabes que se siente bien Que cuando estamos en la casa, solo se me acuarte en la cama Y nuestras paredes siguen siendo testigos de lo nuestro mujer Que tú apagues la luz en tu habitación y me dice al oído que me quieres todito Que tú apagues la luz en tu habitación y tú sabes que sí, que me tienes a mí Cuando tú quieras, baby Tú me tienes a mí Tú me tienes a mí Cuando tú quieras, baby Tú me tienes a mí Suplá Suplá Tú me tienes a mí 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 Gracias.